Y la Registraduría del Estado Civil abrió las inscripciones de cédulas en los puestos de votación de cada municipio del país. La campaña irá desde el 8 hasta el 14 de julio del presente año. A partir de hoy, la Registraduría del Estado Civil abrió las inscripciones de cédulas para las próximas elecciones regionales. La persona que desea inscribir su cédula debe acercarse a los puestos de votación en sus municipios. Como está estipulado en el calendario electoral, a partir de hoy iniciamos en todos los puestos de votación. Donde va la gente a dar su voto, allí funcionarán los puestos de inscripción de cédulas. Allí estarán nuestros delegados desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, inscribiendo a todos los ciudadanos que allí se presenten. Por lo que deben presentarse con la cédula de ciudadanía, no se admite contraseña. Entonces, un documento válido para inscripción del ciudadano es la cédula de ciudadanía. Desde el 8 hasta el 14 vamos del horario de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. El delegado del Registrador en el Departamento de Arauca le hizo un llamado a las personas para que se acerquen a inscribir sus cédulas del 8 al 14 de julio del presente año. Nosotros iniciamos inscripción de cédulas, como lo establece nuestro calendario electoral, el 27 de octubre del 2018. Y vamos hasta el 27 de agosto. Es importante para que todos los ciudadanos que quieran cambiar su lugar de votación, siempre y cuando reciban o por cuestión de domicilio o trabajo, reciban en el municipio para acercarse a estos puestos de votación. Recuerden que empezamos hoy y vamos hasta el 14. Hoy, 8 de julio y hasta el 14 de julio, para que se acerquen allí a estos corregimientos, a los puestos de votación que les queda más cercano. No, inscriban sus cédulas. No dejemos esto a la última hora porque se nos va a colapsar el sitio de inscripción de cédulas. Recuerden que hay un solo funcionario inscribiendo en estos puestos de votación. Entonces, invitarlos a todos los ciudadanos a que inscriban sus cédulas de ciudadanía del 8 al 14 en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El funcionario manifestó que también pueden cambiar el puesto de votación durante esta campaña. Es el momento para inscribirse, cambiar su sitio de votación por cuestiones de trabajo, cuestiones de vivienda, cambio de vivienda. Es importante que se acerquen y para que les quede más cerca el lugar de votación, se acerquen a estos lugares y inscriban sus cédulas de ciudadanía. Al finalizar el periodo del 8 al 14 de julio, las personas podrán seguir inscribiendo sus cédulas en las oficinas de la registraduría. Bueno, una vez termine este periodo, desde el 8 al 14, su inscripción de cédulas continuarán en las cabeceras municipales, en todas las registradurías del departamento, en las cabeceras municipales. Allí deberán acercarse y inscribir sus cédulas. Recuerden que vamos hasta el 27 de agosto. La registraduría del Estado Civil continuará con la campaña de inscripción de cédulas hasta el 28 de agosto del presente año. La registraduría del Estado Civil continuará con la campaña de inscripción de cédulas de ciudadanía. La registraduría del Estado Civil.